No, el lanzador que llegó aquí al lado. Ah, parece que le hemos venido nosotros los dos. No, el lanzador que llegó al lado. 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 No, el lanzador que llegó al lanzador que llegó al lanzador. No, el 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 lanzador que llegó al lanzador. nada mayor a veces son personas que salen a casar a casar a siguiente si miren tú y yo aquí es como de costumbre yo más de covina la otra anda caminando fresca y el otro mira con un bastón ese de cinco de cuatro patos y sin embargo parecen los dos de la misma edad creo que ustedes se miran se hacen más inútiles de lo que son se miran se quedan atrás aquí tienen cartas de invitación sin contacto así que el gruelo de su sobrino si dejamos a ver eso no 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 Y ahora, como me ha conocido allí, que me acerque un poquito, tiene que ponerme. ¿Está el canal hoy? Sí, está desbordado. Sí, está desbordado. Sí, está desbordado. Le abrieron las compuertas porque se limpiaron un poco, porque estaba un poco suce. Este fue un carro patrullero, de los que venían. Tiene que ver con la limpieza que le hicieron. Verdad de la limpieza que terminó en la limpieza, de los que venían. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video